Tenemos las composiciones de guitarrita de Nacho, que está muy bueno, que es la parte que a mí más me entusiasma a trabajar, ¿no es cierto? La parte instrumental de esa, porque es más personal, digamos. La parte instrumental de esa, porque es muy bueno, que 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 es muy bueno. La parte instrumental de esa, porque es muy bueno, que es muy bueno, que es muy bueno, que es muy bueno. La parte, principalmente, ¿no? Un plazo. ¿Dónde está? Está malo. Bueno, un gusto, un gusto, la verdad que la gente respondió, bárbaro, yo no, nunca habíamos tocado en Zarate. No, en Zarate no. Y Campana sí, varias veces, y es muy bueno la atención que presta la gente, aparte Zarate tiene una cultura de jazz, acá hay muchas músicas de jazz. Estamos muy contentos y es bueno que existan espacios así, de entrada libre y gratuita, para el arte, para todo tipo de expresiones, y es buenísimo, la verdad que estamos muy contentos. No, no, con un piano, con el piano. No, bien, la verdad que estamos contentos de hacer temas originales, como ya decía Nacho, no por no tocar estándar, que los estándar son geniales también, pero sí para hacer algo nuevo, algo original, algo propio. Por más que sean los temas de Nacho, los sentimos como propios, así que estamos muy contentos. Sinceramente, van a tener que volver. Gracias. 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 Gracias.